Bien, señores, vamos entonces con otras informaciones, pero primero le tenemos que recordar que la General de Seguros es la empresa que le garantiza tranquilidad en todo momento. General de Seguros Tranquilamente Seguros con sus oficinas en diferentes puntos del país para protegerle de cualquier eventualidad. Incendios, robos, daños a la propiedad y seguros de vida, todo lo encuentra usted en General de Seguros. Consejo Nacional para el Fomento de la Industria Lechera con la Leche les exhorta ahora, como siempre y más que nunca, a consumir lo nacional. Productos lácteos hechos con leche de vacas dominicanas. Con la Leche, Consejo Nacional de Fomento a la Industria Lechera. Les decimos también que Cerdo Centro en la 27 Comprimada es donde usted encuentra lo mejor en carne de cerdo, Cerdo Centro lo nuestro. Juan de Dios, las chacabanas más elegantes en Galería 360 y también en la Avenida Luperón. Juan de Dios, tenemos Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, el sitio donde usted encuentra las atenciones médicas para emergencias y también unidad de hemodiálisis. Aceptamos Senasa Humano, tenemos también el Senasa Sociedad y Contributivo, igualmente se acepta APS y Pari, Salud Siglo XXI, Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Nabel I, Entrada de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. Y Banco Empire, con oficinas en todas las tiendas de L&R Comercial, le da la facilidad de financiamiento para sus proyectos. Banco Empire en la Avenida Bolívar con su oficina principal. Michelle, continuamos. Bien, doctor. Bien, esta transmisión ocurre porque nuestros patrocinadores no han tomado vacaciones y siguen manteniendo las transmisiones nuestras. Y dentro de las explicaciones que hay que darle a esos negocios como bancos e instituciones que son crediticias porque los artículos que venden son artículos a crédito. Bueno, quisiéramos que Michelle les diga a los clientes de L&R cómo hacer efectivo en caso de que se está recibiendo salarios a partir del día 3 o la empresa te paga. Se tiene la idea de que el 50% de los salarios se han perdido, pero de ese 50% hay un alto porcentaje que el gobierno está cubriendo dos meses. Vamos a decirle a los deudores de L&R cómo resolver algunos problemas, pero Michelle es que tiene los detalles. Bien, vamos a decir que L&R Comercial comunica que todas las sucursales que tienen a nivel nacional se mantienen cerradas, pero que utilizando los canales alternos que ellos han asignado para que todo el que ha adquirido los servicios y los bienes en L&R pueda hacer sus pagos en estos canales. Todo el mundo sabe que los clientes de L&R Comercial son miles y miles de clientes en todo el territorio nacional y que utilizan la empresa inmobiliaria Anabel para ejecutar sus cobros. Así que ellos les recuerdan que todas sus tiendas están cerradas y les van a ver lo que pasa cuando tienen en pantalla los datos. Han asignado varias cuentas en diferentes bancos como el Banco Popular, el Banco VHD y el Banco de Reservas de la República Dominicana. Ahí pueden ver en pantalla sus números de cuenta, tienen el Banco Popular, son las cuentas de inmobiliaria Anabel. Durante todo el transcurso del programa le vamos a ir pasando los canales alternos que ha seleccionado L&R Comercial para poder realizar sus pagos en las cuentas de inmobiliaria e inversiones Anabel. Recuerdan que todas sus sucursales están cerradas y que pueden también hacer negocios de los cajeros en todo el país a las cuentas de ellos. Pueden hacerlo a través de subagentes bancarios, de los cajeros ATH y también a través de transferencias bancarias. Toda la gente que han adquirido los servicios, así como muchas, muchas personas que tienen todo que tiene que ver con la operación inmobiliaria y los alquileres de inmobiliaria Anabel. El L&R Comerciales anuncia que pueden utilizar los canales alternos para mantenerse al día en todas sus... Ahí está, ahí están las cuentas del Banco Popular, del Banco VHD León y del Banco de Reservas Inmobiliaria e Inversiones Anabel, cuenta corriente, también pueden depositarlo en cajeros ATH y a través de subagentes bancarios, así como realizar transferencias a estas cuentas para no tener de forma virtual que realizar ningún tipo de movimiento desde sus casas o sus celulares pueden realizar estas transferencias. Esto es L&R Comercial, que también se mantiene a la vanguardia y luchando contra esto del coronavirus. Queremos pedir que nos den algunas señales que estamos en el aire. ¿Estamos bien? Bien. Quisiéramos recordarle que dolor, inflamación o dolores articulares por reumatismo, dicloplexforte, que es diclofenac, complejo B y vitaminas B1, B2 y B6. Dicloplexforte de disfármaco. Señores, quisiéramos decirles a ustedes que con esta situación hay algo que se ha entorpecido un poquito, que son las relaciones particulares y algunas cosas que normalmente uno hace, como por ejemplo contactar a sus amigos. En el día de hoy y de ayer cumplieron años estas personas y queremos aprovechar para desearles dentro del tiempo de coronavirus Salud y Larga Vida a Chiqui Gómez Sánchez, Radamés Virgilio Gómez y Sánchez, Manuel Felipe Pimentel Hernández, Timo, Olguita Frapier en San Pedro, Víctor Manuel Brito, Bueno, él no nos está oyendo, pero yo desde aquí le deseo salud y que la pase lo mejor posible porque tiene alguien que no le perdona el éxito, al doctor Rafael Correa, presidente del Ecuador, que por cierto su país está siendo muy castigado, está en el ranking de la CNN, CNN que nos colocó en el primer lugar de los países más golpeados, queremos decirle que nos ganó Atlanta, Nueva York y Ecuador, para los que llevan anotaciones, también José La Luz, un amigo que cumplió años, también a Consuelo de Espradel, mi hermana, un abrazo, Antoliano o Antoliano Peralta, Miches, abogado, Isabel Bonilla, nuestra querida Isabel Bonilla, Herminio Alberti, publicista, Julio Arseno, Víctor Emilio Almonte, yo creo que el doctor Almonte ya no existe, a mi amiga Beat Batsi Hazuri, de Batsi Hazuri, que tuvo que ver con, la Embajada de Cánada, y con Barbizon, Miriam Antonia Abreu, ustedes saben quién cumplió años, posiblemente haya cumplido sus primeros 200 años, Don Mario, Daniel, Rivadulla y Garcedo, un abrazo a Mario, y que siga duro como el cubano más, le ganó a Fidel Castro por fin, Mario, salud y la verdad, también al doctor ex senador, Ángel Dinócratas Pérez, mi querido amigo, Antonio Selman Almonte, hijo de Antonio Selman Lleara, médico, endocrinólogo infantil, Felipe Castillo, Giselle Rodríguez y Salce, oh Giselle, y, como no podría faltar, mi querido y único sobrino, único sobrino, varón, macho, masculino, Don José Estrella y Jacín, está de cumpleaños, toda esa gente, salud y larga vida, quisiéramos, doctor, mire, le mandaron, dos personas que no estaban fuera del, que, le están completando el sueño a usted aquí, el, nuestro querido amigo, Gerardo Osorto, en, y nos está oyendo, sí, sí, desde Estados Unidos, está en contacto con nosotros, a través del Facebook, de la transmisión en vivo, el expresidente de Honduras, Rafael Callejas, que gobernó Honduras del 90 al 94, se murió, pero falleció, en medio de un juicio, en medio de un juicio por corrupción, un juicio, sí, está bien, y que aquí se le olvidó, que mientras estábamos en cuarentena, mandaron para su casa, a Marlin Martínez, en San Francisco de Macorís, también, ah, bueno, yo quiero que tú le expliques, a Michelle no le gusta, que yo diga esto, porque él entiende, que nosotros somos, como una especie, de sociedad civil, avanzada, que Terrero y él, pretenden, que la revista, que es subdesarrollada, pues, esté a la altura, de todo eso que está, pero yo quiero que tú le digas, porque a mí me llaman, y me dicen, te veo por Facebook, te veo por Coral, te veo en la noche, te veo en Cari Visión, te veo en H&JB, pero no te veo, en qué es, donde no me ven, esas son gente, que no se levantan temprano, doctor, mire, mire, le voy a enseñar, nuestra transmisión en Facebook, no, la otra, no, no, mire, YouTube, YouTube, lo que pasa es que el que nos ve en YouTube, regularmente nos ve diferidos, son personas que dicen, déjame, me dicen que no te encuentro, dicen, no te encuentro, estamos en el mismo lugar de siempre, mire, esa es la transmisión en vivo de nosotros, ahora mismo, por, por, por la página de Facebook, bien, bien, entonces, un abrazo a Osorto, allá en el camión que él va, ajá, entonces, también, nosotros tenemos la página de nosotros, la página revista 110, aquí estamos en vivo, doctor, usted puede ver, ahora mismo, con 9,226 personas en sintonía, solamente en nuestro portal propio, porque, mira, la noticia nos tiene en otros portales, te quiero decir algo, Carlos, eh, vuelvo y me quito la atención y la ansiedad del tiempo, de que, espérate, no, óyeme, yo quiero poner de ejemplo, ese amigo que tenemos, para que la gente vea, cómo es que una pandemia, se ha generalizado en la forma, y el mejor ejemplo es, un camionero hondureño, casado con una dominicana, sigue el cuento, ¿quién es él? Gerardo Sorto, está, en estos días, bastante ocupado, porque, los suministros que se necesitan con urgencia, en diferentes lugares, tiene que estar transportando, pero, ¿de quién es primero? Él es un televidente de nosotros, pero, ¿qué hace en Estados Unidos? En Estados Unidos, de estado en estado, todos los días, viaja, eso mismo, siempre, con la revista sintonizada, a través de los medios digitales, ¿dónde él vive? No, él, vive en Florida, él tiene, cuando él puede estar, quieto en un sitio, se queda en la Florida, pero él regularmente, él cruza Estados Unidos, anda de estado, él viaja en un camión, de repartición, a todos los estados, de Estados Unidos, y por estos medios, nos bebe, pero lo importante es, que ese señor, desde cualquier estado, de Estados Unidos, nos da seguimiento, y está casado, con una dominicana, casado con una dominicana, ese es el mecanismo, diferente, que hace que un mundo, ¿quién iba a soñar, hace mucho tiempo, que un hombre, que andaba, en Estados Unidos, casado con una dominicana, creo que de San Francisco, de Macorís, o de San Pedro, estuviera dándonos seguimientos, a la misma hora, en donde quiera, que esté, en Estados Unidos, en un camión, esas son de las cosas, que hacen que, esa enfermedad, que ocurrió en China, desde noviembre, esté aquí, y que, yo quisiera, decirle, a ustedes, que tenemos, un testimonio, de un médico, dominicano, que se contaminó, y todo el mundo, me dice, ¿quién es ese médico? Es un médico, si va a ello, muy conocido, pero como es, si va a ello, habla como los, si va a ello, oigan esto, muy buenas tardes, queridos, amigos, tengo para decir, que, ya me dieron de alta, estoy en la casa, y después de escuchar, todo lo que ustedes, están diciendo, de los síntomas, y eso, hay que tener mucho cuidado, porque, yo me tuve de pelaje, puedo quedarme en la casa, yo tenía 15 días, ah, que no tenía toro, que no tenía fiebre, ah, eso no es nada, yo no tengo nada, no me estoy en cuarentena, pero, tenía dolor en el cuerpo, y en la noche, después de las siete de la noche, se me traba un escalofrío, tremendo, eso fue lo único, yo aprendaba, fatigado en el día, me cansaba subiendo la escalera, y escalofrío, y yo decía, esto no es nada, y comencé a tomar antifluce, y con limón, té de antifluce con limón, y no sentía mejoría, si yo, inmediatamente, cuando tenía, el escalofrío, y el dolor en el cuerpo, voy, me hago la prueba, eso, eso, en su casa, le dan unos tratamientos, porque, amigos míos, que fueron de una vez, lo trataron en su casa, esos tratamientos, en su casa, que ha pasado, yo por poco, me jodo, porque, ya yo, sin tener fiebre, sin tener todo, sin tener nada de eso, yo tenía ya, daño a nivel, intestinal en el pulmón, que por poco, hubo que ponérmela, biológica, una inyección biológica, que a mí, me la mandaron, porque ustedes saben, que yo dirijo, departamento de alto costo, en el hospital, y esa inyección está allá, a mí me la mandaron de una vez, pero no fue necesario ponérmela, yo quiero que ustedes sepan, que anoche, se murieron dos, cerca de mi, allá donde yo estaba interno, porque, porque llegaron tarde, llegaron tarde, no se puede llegar, con insuficiencia respiratoria, es una muerte segura, entonces, hay pocos sitios, que están teniendo éxito, en el tratamiento, muy pocos, muy pocos sitios, así que no se descuiden, si ustedes se sienten agotados, y se sienten, con malestar general, con dos síntomas, que ustedes tengan, no esperen, no esperen, porque, a mí, a mí me entran con todo, con todo, a mí me dieron todo, me dieron plaquino, me dieron acitromicina, me dieron, alubia, que eso se está usando, un retrovirale aperísimo, que se usa en sida, y es de todo, por eso, yo estoy aquí en la casa, que no es que estoy bien, yo salí de allá, porque más peligroso, está en la clínica, porque la clínica, está llena de ese virus, por eso salí de allá, y todo aquí, trancado en una habitación, me mandaron, hasta el oxígeno, me lo mandaron aquí, todo, señores, bien, ese es un médico, que tiene, un testimonio, y que nosotros, quisiéramos aprovechar, un momentico, antes de ceder, a los científicos, de la economía, el espacio, que tienen algo, muy importante, para ustedes, quisiéramos decirle, lo siguiente, miren, hay un ejemplo, clásico, que ayer me llamó, para que converse, con el doctor, William Hannah, y le pregunte, una familia, que se reunió, en una sola casa, para la cuarentena, en esa casa, se reunió, una persona, que, es la dueña, de la casa, llevó su madre, es decir, que tenía, a su madre, y tenía, dos hijas, una de las dos hijas, es casada, por tanto, estuvo, la hija, y el yerno, su madre, y sus dos nietas, resulta, que, la hija, y el esposo, le dieron positivo, por sintomatología, como la que describe, el doctor, y ellas, quieren saber, qué hacen, porque, no ha pasado, de la sintomatología, y dicen, quedarse en la casa, más trancados, que nunca, y comenzar, a tomar medidas, los que no están, contaminados, no es hacerse, una prueba, porque, es que positivo, negativo, no le va, a llevar, a internarse, o a ponerse, un vertirador, lo que le obliga, es, a guardar, el segundo paso, entonces, ahorita, a esa gente, el doctor, Hanna, les va a dar, el consejo, quisiéramos, también decir, que, la situación, política, no es, lo más importante, que se está viviendo, se quiere centrar, el asunto, en, las elecciones, de mayo, ya, usted tiene que, abril entero, lo tendremos, de, cuarentena, imagínese usted, que el 17 de mayo, para salir de Danilo, y para que Danilo, no se quede, ni un día más, porque para mucha gente, ese es su problema, se pueden hasta morir, y en la otra vida, seguirán soñando con él, es un absurdo, pero, eso es lo que, trajo el barco, una pila de personas, que su objetivo, no es el coronavirus, vuelvo y repito, no, han llegado al extremo, debe afirmar, que en el viaje, que Danilo Medina, hiciera a China, está en el contrato, y en el acuerdo, la creación de un virus, para que Danilo se quede, eso es lo único, que le faltan, a los salvajes, que están bloqueando, con elecciones, que las hagamos, vamos a hacerle, que vaya todo el que quiera, el 16, la junta está preparada, tiene las boletas listas, y todo, ahora, nadie puede obligar, al otro, a lo imposible, vamos a tenerlo, como tuvimos la de, la de las municipales, que yo quiero que sepan, que estoy plenamente convencido, que ahí no votó, todo el que tenía que votar, pero, fue un resultado, en que, 40% de obtención, de presencia, es una tradición, que sea eso, vamos a, a decirle, que ustedes recibirán, muchos números, recibirán, muchas cifras, pero, con un problemita, no hemos llegado al tope, todavía hoy, a lunes, eh, ¿qué? lunes, déjame ver, aquí está, lunes, 6, lunes 6, todavía hoy, lunes 6, nos queda, de cuarentena, el reto del mes, ¿verdad? el reto del mes, y quiero decir, el problema de este país, ni es Danilo, ni es Lionel, aunque ellos se crean, que ellos son el sol, del universo, ni es Luis Abinader, soy yo, mi vida, voy a salir de esto, o no, hay gente que está, perdiendo la razón, de toda forma, ustedes saben que hay un millón trescientos mil casos en el mundo, de los cuales ya hay más de setenta mil fallecidos por esa razón, sin los otros que se han muerto por otras razones, porque todos los días se mueren gente del corazón, son de cáncer del hígado, pero esos son por los muertos, de los ciento sesenta y dos mil que se han reportado como recuperados, sin aquellos, como el ejemplo que le pusimos, de esa familia, que posiblemente, de los seis que hay en la casa, dos estén enfermos, y cuatro se recuperen, el cibermaratón, que así se llama, los que hicieron ayer, Milagros Germán, Roberto Cabada, Roberto Salcedo, y Yana Tabarra, es con UNICEF, produjo ocho millones, pero hay algo que no entendí, la muchacha de UNICEF dijo, que un respirador puede costar, ocho mil dólares, pero en otra participación dijo, que un respirador vale un millón de pesos, no, no entendí, como ocho mil dólares puede ser un millón de pesos, porque ocho mil dólares es cuatrocientos mil o quinientos mil pesos, pero no con un millón, que hay varios precios, dependiendo si el respirador, le da servicio, a dos o tres pacientes, al mismo tiempo, o si es de uno, si ahora, los pedidos que llegaron, que estaban hechos, para República Dominicana, en que quiero decir, que esas compañías, que acusaron de mafiosa, y que está toda la red de llena de eso, esas compañías, el Estado no le han pagado un centavo, no le han pagado un centavo, que son a veces intermediarias, porque dice, una compañía de cien mil dólares, trajo, consiguió una orden, de cinco millones, que me digan, cuántas compañías, de cinco millones de dólares hay, cuántas, ni los bancos, entonces, que sigan, pero que vayan a Nueva York, y a Miami, que ahí es que van a estar, los insumos de nosotros, esa compañía, devolvieron, el avión, queden a venderlo, en Estados Unidos, porque lo van a vender, más caro, y además, se van a quitar la prisión, porque es preso, que lo quieren, con todo el gobierno, si lo quieren preso, no, no, espérate, espérate, tú no me has dado, orden de compra, tú no me has dado dinero, tú no me has dado, y tengo una acusación, desvíame el avión, y llévalo a Florida, que allá me lo compran, ahora, con qué vamos a atender, a esa persona, no importa, lo que no pueden ser, es los ladrones, y que le quiero que sepa, que lo van a vender, al doble, de lo que le van a comprar, el gobierno, pero, con la política, no se puede, cuando no se puede, señores, no se puede, Danilo no tiene, ninguna forma, de salir, de esto, y, ojalá, que sea Danilo, el único que sacrifique, pero, tenemos, mucho, mucho gente, que tiene poder, y no tiene conciencia, bien, eh, doctor, tenemos, eh, al amigo, al hondureño, más dominicano, mire, a ver si usted puede hablar, Gerardo, buenos días, se lo voy a mostrar por acá, y usted le pregunta, por dónde anda, ese es Gerardo, saludos, Gerardo, saludos, adelante, Gerardo, adelante, adelante, buenos días, buenos días, Juan, por dónde andas, Carlos, buenos días, doctor, me alegro mucho, de que se vea, en la carretera, por dónde andas, cuéntanos, dónde es tu ruta hoy, ahora mismo, estoy casi terminando, por el norte de la Florida, para hacer el ingreso, por la frontera de Georgia, me dirijo a, me dirijo, como usted mismo, precisamente, tomo, tomo muchos alimentos, ahora me dirijo a un lugar, para cargar cosas de sandía, uvas, y de ahí continuar al norte, hasta conérico, ¿cómo están ustedes por allá? Bien, bueno, estamos incrementando, vemos que hay problemas, pero cuéntanos esto, esas frutas, ¿dónde las tomas, y a dónde las llevas? Las frutas esas, que tú mencionas. Tengo que ir a un lugar, siga, ahora mismo, voy a un lugar, como usted, ahora mismo, voy a un lugar, que es una especie de finca, donde se hace la recolección, y normalmente, normalmente, lo único que hago, es abrir las puertas, para que puedan introducir, todo ese producto, y en el futuro, dentro de dos días, lo voy a llevar, pero, a un supermercado, a un supermercado almacén, donde ellos se encargan, de hacer, de hacer el recibimiento, esa es la única labor, que tengo que tomar. Doctor, ¿cuál es el tiempo, que tú te tomas, desde, donde tomas la fruta, en la finca, allá a conérico, que cruza todo, Atlanta, Washington, y Nueva York, y otra cosa, si son camiones, refrigerados, y qué protección, tú te pones, adelante. Aproximadamente, me demoro, como 24 horas, pero, repartido, con un intervalo, de unas 10 horas, que debo dormir, o sea, que, yo, cargaré hoy, a las 4, 5 de la tarde, y el día 8, a las 20 y media, de la noche, estaré, entrando, en el establecimiento, que reciben, el producto, el producto, el producto, yo llevo siempre, una unidad refrigerada, y tiene que ser llevado, a una temperatura, como de 34 grados, que es como, la temperatura, donde uno pone, a enfriar el agua, en un refrigerador. Otra pregunta, esas frutas, son producidas, en Estados Unidos, o son compradas, a países, y son, reempacadas, si tú las llevas, de la finca, o las llevas, de almacenes, que te la traen, de Santo Domingo, de Honduras, de Costa Rica, etcétera. En este caso, le puedo decir, que, si son santías, como, a veces, normalmente, esas compañías, trabajan con dos, de producto, si son santías, son producidas, ahí mismo, son sacadas, de esta misma tierra, y, a veces, son traídas, a alguna parte, de California, depende, del abastecimiento, o la necesidad, y, entonces, que hacen transporte, de otras compañías, tal vez, de California, aquí, porque tengo, probablemente, que cargar uvas, y, son uvas, en esta región, no sé, no tengo idea, de que, realmente, se siembren uvas, pero, si es sandías, yo le puedo garantizar, que es mi misma tierra, toda esta zona, por la costa, tiene muchos territorios, donde hacen, mucha siembra de sandías. Finalmente, ¿qué protección tienen, los que trabajan, y ustedes, los que manejan eso, en medio de estados, que están contaminados, de coronavirus? Bueno, ahora mismo, yo no le puedo, decir exactamente, en la parte interna, donde yo trabajo, porque, tengo casi, cuatro semanas, de estar en la carretera, o sea, como verán, durante todo ese tiempo, fue cuando, empezaba, esta noticia, de la pandemia, y no se habían, empezado a tomar, todas las medidas, pero, las playas, las reuniones, por lo menos, tengo conocimiento, de que Miami, tiene, a las seis de la tarde, si no me equivoco, que, cuando uno, cuando uno, ahora mismo, yo, hace dos días, ingresé de California, a la entrada, de la Florida, tienen todo, un convoy, de policías, médicos, en la primera estación, donde normalmente, nosotros paramos, para reportar, qué producto traemos, para hacerle, un cuestionamiento, más que todo, las personas, que manejan, en vehículos pequeños, la transportación, bien, a otra, bien, Carlos, pregúntale, finalmente tú, dónde está su familia, en este, en esas cuatro semanas, y, le damos las gracias, a Osorto, por, por todo lo que nos ha contado, la familia tuya, dónde está ahora, Osorto, ahora mismo, estoy, en, al norte de, Jamesville, se llama, en la Florida, y en unos minutos, 30 minutos, voy a ingresar, voy a ingresar a Georgia, muy bien, gracias Osorto, gracias, ok, muy amable, comunicarnos contigo, esta mañana, bien, bien amigos, vamos a dejar, que, el equipo, de, Michelle Jacin, doña Marcela, Rositel de Almosi, y, el licenciado, Terrero, y, Carlos, sigan con ustedes, con muchísimas, informaciones, que tienen, muchas gracias, y nos vemos ahorita, en la repetición, tres o cuatro veces, de este programa, por Carivisión, por Coral, y por HIJB.